Amigos como están? Espero que estén bien. Quiero contarles que el día de ayer un exponente mexicano que se hace llamar Danny estrenó material nuevecito para que toda la gente se los disfrute. Danny viene manejando un sonido muy fresco estilo Soundglot Rappers. La verdad que ninguna de sus canciones tiene desperdicio, todas son muy buenas. Así que dejaré link en descripción para que vayan a dejar un lindo comentario diciendo que van de parte mía. Si lo hacen, su comentario aparecerá en mi próximo video. El tan esperado disco de Dookie desde el fin del mundo salió el día de ayer jueves 22 de abril como lo prometió. Y escuchando cada uno de los temas, puedo decir que valió la pena esperar cada segundo para el estreno de este material. El concepto del disco está muy claro mostrando el sonido y estilo que Dookie creó a base de otros sonidos tomados de distintas partes del mundo. Sonidos que fueron clave para conocer al Dookie de hoy en día. Los artistas invitados, al igual que Dookie, comparten este resultado. Es muy interesante porque Dookie quiere dar a conocer este sonido que nace desde el sur del mundo. Un sonido único y diferente. Saltando tan alto que la luna está a centímetro. La poliza afuera vigilándome el perímetro. Desde el fin del mundo se compone de un track list de 18 temas en colaboración con grandes referentes de Argentina, Chile, Uruguay y Colombia. Así que bueno, los invito a disfrutar de este increíble material que Mauro nos regaló a todos con mucho amor. Dookie le brindó una entrevista a Infobae para hablar un poco de su disco. Esta entrevista está disponible en el Instagram de Infobae, así que los invito a que vayan a chequear este material. Durante la entrevista, Tuokie habló sobre el sonido del disco y cómo es que lo fue creando. También reveló cuáles son sus tres temas favoritos y en una parte dijo algo que me pareció muy interesante mencionando a Charly García diciendo que él era el mejor y que le gustaría compartir el talento que este tiene, ya que no tendría que usar autotune. Si cantara piola, no tendría por qué usar autotune. Charly era el mejor. A mí me encantaría tener el oído absoluto que tiene Charly, agarrar la guitarra y cantar, no tener que usar autotune. Me encantaría, se lo digo a la cámara. Pero bueno hermano, son las condiciones que tengo y yo me hago cargo de los defectos que tengo y así salgo adelante. Si yo cantara piola no usaría autotune. No usaría autotune. Yo lo uso porque para mí es una herramienta. Porque hay notas a las que no llego porque no puedo entonar. Entonces agarro el autotune, pum, sé que las estoy clavando, me siento más cómodo, listo. Pero si no ni a palo usar autotune. Hoy 23 de abril es un día muy especial para Paulo y sus fanáticos lo saben. Así que el día de hoy salió para agradecer por el apoyo incondicional que le brindan a pesar de que hace casi dos años no lanza nuevo material y prometió volver más fuerte que nunca. Qué bandera, qué bandera, locuras. Hoy es 23 del 4, así que quiero agradecer a todas las personas que siempre me van a poner loco. En especial a todos los grupos de Instagram que están ahí siempre aguantándome y haciéndome sentir especial. Hoy les quiero recordar que me dan impulso. Así que muchas gracias. Ustedes es que voy a volver más fuerte que nunca. Acuérdense, yo no lo el pedo. Increíblemente, Paulo a pesar de esto sigue siendo de los artistas más escuchados en su país. En Spotify tiene más de 8 millones de oyentes mensuales y aunque no sea el artista de Argentina con más oyentes, la verdad que esta cifra es enorme para ser alguien que no lanza música de hace bastante tiempo. A día de hoy seguimos sin saber qué es lo que pasará con la carrera de Paulo. Pero todos siguen esperando su regreso. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden comentar el tema recomendado si quieren aparecer en mi próximo video.